Música Muy buenas noches gente, están todos bienvenidos a un videojuego, un viernes por la noche presenta Y en esta ocasión vamos a jugar Un juego de la Playstation 1 llamado Bomberman Fantasy Race Un nuevo juego Vamos a elegir un personaje Vamos a elegir al Bomberman Blanco A Match Bomber Al Bomberman Negro A la Bomberman Sexy A Match Bomber 015 Y a Burglar Elegiría a Bomberman Blanco Y me llamo... Bueno Vamos a anotarlo cortito porque parece que no cabe entero mi nombre aquí, así que... No, no me llamo Ren Eh... Me llamo Rem Ahí está Ent Eh... Sí, está bien, correcto Salvar Y... En el slot 1 C Ok Checking Memory Card No revuedas la tarjeta Ah, sí, tengo un... Ah, ajá, es un amigo que jugó Jodiste Adiós Borrando Ahora sí Y partamos con esta aventura De Bomberman Hero para... Bomberman Hero, buena Bomberman Fantasy Race para... Playstation 1 Apretar Star Burrum Un Player Mode Best of Mode Stable Bank Options Time Trail Un Player Mode Este juego yo lo jugué hace tiempo cuando yo tenía Playstation 1 Eh... Mira, podemos cambiar a... A un Rinoceronte y a un... A un Louis... A un Louis Verde Elijamos al Louis Verde Armas A ver... Tengo... 100 dólares Roll Shoes Y... Eh... Me cae aquí... 50 Eh... Compremos... Power Bomb Ok Listo Démosle Selección Curse Esta primera va a practicar Este juego de carrera es bastante peculiar Porque es demasiado extraño En el mundo de Bomberman O sea, por favor Es demasiado bizarro Consideremos que vamos a correr encima de... Rinocerontes y... Conejos No me acuerdo cómo jugar Por lo tanto lo más probable es que... No la chunta al comienzo ya Con este arranco Con... Con Bel... Con ya con este salto Ok, no sabía que podía saltar Pero bueno ¡Actívalo! El poder Eh... ¿Cómo activa el poder? ¡Oh! Me saqué la mugre ¿En qué lugar voy? En quinto voy ¡Pésimo! Lancemos bombas Lancemos bombas Porque Bomberman Es la única forma La única cosa que sale a hacer bien ¡Corre Bomberman! Un pequeño lagazo Pero... No afecta tanto ¡Ya! ¡Sigue corriendo! ¡Bomberman! Eh... ¿Huevos? ¿Huevos? ¿Por qué huevos? ¡Ay! Me chocó con la pared ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! ¿Por qué está tan empurado? ¡Ay! No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Eh... Bueno Este podemos considerarlo El regreso triunfal De Bomberman A mi canal Corriendo En un... Lui Sí Voy en cuarto lugar Eso no sé si es bueno o malo Con este cambio de la cámara ¡Oh! ¡Oh! Parece que estuviera haciendo Bomberman El que está viendo todo ¡Fuck! Me basaron ¿No se cansó? ¿Por qué se cansó? ¡Bombas! ¡Tiremos! ¡Bombas! ¿Pero por qué no tiras bombas Para adelante Bomberman Tíralas para adelante No para atrás Para atrás No sirve tirar bombas ¿Y si cargo el botón? A ver ¡Ajá! Ahí las tira para adelante Excelente Ya Cosa que uno no se acuerda Pero bueno Y son importantes De recordar En verdad Voy en cuarto ¡Perfecto! Ya Vamos Tenemos que llegar Rápido al tercer lugar Que sea O recuperar el quinto En verdad ¡Oh! Como que se detuvo el tiempo Awesome Awesome Voy primero Awesome No me quejo No me quejo Voy primero Y tengo que evitar Que ellos me ganen No puedo ver el mapa Así como ¿No? Ajá Un objeto misterioso Bombas Y bombas Y más bombas ¡Perfecto! Bombas por todos lados Hace tiempo que no sé a esa voz ¡Bombas! ¡Yay! ¡Vámonos! ¡Reviento que nos maten! Eso es Bomberman ¡Corre Bomberman! ¡Oh! Hace tiempo que no sé Un videojuego Vienes por la noche De verdad A veces es necesario Despejarse Lo que uno está haciendo En el canal Y... ¡Apúrate Bomberman! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Bombas! ¡Lánzale bombas! Como lo único que sueles hacer ¿Cómo no lo hacía algo más? ¡Lanza bombas! ¡Mierdiales! Bueno Como estaba diciendo Es necesario A veces Despejarse Lo que uno hace en el canal Y relajarte con unas carreras Violas en... ¡En el mundo! ¡En el mundo de Bomberman! ¡Llegué tercero! No sé si es bueno o malo Es como promedio No fui campeón Pero tampoco fui perdedor Por lo tanto ¡Celebramos! Apretando Star O círculo O... Cuadrado O X O triángulo O que cargue No pasa nada Ok Veamos cómo corre Y... ¿Y por qué? ¡Ah! Es verdad que voy a saltar Se me había olvidado Que voy a saltar ¡Ay! Que soy tontito Bueno Suena como cositas Y no veo nada Bueno Consideremos que estoy jugando En un emulador Ok Como parece que el emulador Se fregó Bueno, no se fregó Pero... No puedo avanzar ¡Ah! ¡Ahí avance! Ahí Tenía que cargar Como que parecía Que cargaba en una vuelta Quería cortar la distin acá Pero me... Quiero jugar un ratito más Me gusta el juego Salvando Eh, no sé por qué salvo Total Eh... No me lo jugó mucho este juego Ya Elijamos la segunda pista Esta me tiene que buena Se ve... Se ve... Se ve bizarra Se ve bizarra ¡Ah! ¿Cuesta plata? ¡Fuck! ¿Cuesta plata ir a las carreras? A ver ¿Ya está? No hay no money Ticket cuesta 1500 Y yo tengo ¿Cuánta plata? Cuesta 100 ¿Y cuánta plata tengo? Y la de arriba Hay una más ¡Es aquí! ¿Esta? ¿Cuánta cuesta? 400 Loco, no tengo tanta plata Y acá 3000 ¿Tres 1000? ¡Fuck! Eh... ¿Cómo me devuelvo? ¿Cuánta plata tengo? Tengo 50 ¡Fuck! A ver... Y si nos devolvemos Y sigamos viendo el menú El banco Tal vez puedo depositar Y con el impuesto Puedo llegar a montar un poco más Mi dinero ¿Veis monedas? Ok ¿Cuánto tengo ahí? ¡Oh! 50 ¿Y acá cuánto tengo? ¿Acá? No tengo Ok Soy pobre Soy un maldito pobre En el mundo de Mega Man De Bomberman Soy pobre Ok Ah, me salí del menú Ya, ya Volvamos al juego ya Vamos a correr de nuevo una vez Otra vuelta ¿Por qué no? Otra vuelta Sí Otra vez es la misma Pero elegiremos esta vez a Tierra No gastaré plata Porque Quiero Quiero ¿Cómo se llama esto? Ahorrar Y por lo menos Cuando corte la edición Seguir jugando Igual llevamos pocos minutos Siete minutos y medio Un videojuego Un viernes por la noche Hace tiempo no lo hago Así que ¡Dale! Rhinoceronte Sensual A ver cuál es la diferencia Contigo Con el conejo Corres más rápido Parece incluso ¿Qué hay aquí? ¿Bombas? De nuevo Lancemos bombas Porque es lo único que es hacer Y lo hago mal Más encima Toma ¿Huevo? Oh ¡Bombas! Muerte a todos Los bombas Que están adelante mío No merecen vivir No merecen ¿Por qué me detuve? ¡Solté X! ¡Fuck! Ya Sigamos Corre, 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 corre Oh, te cansaste, te cansaste Sí, sí Se cansan estos compadres Ajá A ver Corre con ganas Pues compadre A ver Ahí Ya No es mi fuerte Bombman Fantasy Race No es mi fuerte Por lo que estoy notando No es mi fuerte Pero bueno ¡Ajá! Sigo enfermo Toma Uy compadre ¿Cómo resisten tanto? Ajá Ahí toma Oh La bomba me pegó a mí ¡Fuck! Toma Oh, la tiré para arriba Pero la tiré muy alto Luego quiero pegarle a él Bueno Bueno, no importa ya Toma Ah, ya entendí Cómo hacer esa curva Me Aprendí Bueno, uno siempre aprende ¿No? Uno siempre aprende Levantado tarde En todo caso Para aprender Puedo haber ganado La carrera pasada Esa curva siempre me jodía Igual voy cuarto Awesome Voy mejor que antes O sea A ver Toma Toma un misil Baja Tres Ah, era trampa Oh, genial Awesome Era lo que más quería Caer en una trampa Ahí Más encima Ahí Desgracias Desgracias Que siempre me ocurren Corre Bomberman Eh O bueno Mejor dicho Rinoceronte Azul Que no me acuerdo Cómo te llamas Tequi Era algo así ¿No? Bueno, hay que saltar Ahora Y ya No, no saltó bien No, encima Voy quinto Voy a perder Bueno No dije que era bueno En este juego Así que Quien diga que es bueno En este juego Por favor Le recomiendo que haga un video De esto Y me lo demuestre Porque yo soy malo Yo soy malo Y llegamos quinto Perdimos Nos fue Muy Pero muy Mal Me caía mejor el conejo El conejo es más rápido Y bueno Dejaremos la edición hasta acá Entonces Muchas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube Y al grupo de Facebook y Twitter Para encontrar la actividad más reciente Bueno, eso sería todo Nos vemos Adiós No olvides colocar me gusta al video Y suscribirte a mi canal de YouTube Además de buscarme por Twitter Y Facebook Donde encontrarás mi actividad más reciente Gracias por ver mi video